¿Te imaginas a Clint Eastwood interpretando a Superman? ¿Qué? ¿Harry Callahan vestido con capa roja y mallas? Póngame dos entradas. ¿Qué podría salir mal? Bueno, pues sí, pudo haberlo sido, pero obviamente nunca lo fue. ¿Qué tuvo ganas de interpretarlo? Pues tampoco. A finales de los años 70, cuando Richard Donner buscaba a un actor para que interpretara a este personaje en la gran pantalla, se llegó a tantear al mismísimo Clint Eastwood para el papel de Clark Kent Superman, rol que finalmente terminó en manos del añorado Christopher Reeve. Y es que la respuesta del veterano actor fue más que clara. ¿Superman? No, eso no es para mí. No es que haya nada malo en ello, es para alguien, pero no para mí. Aseguró en su día Eastwood ante la posibilidad de ser el hombre de acero en la gran pantalla. De hecho, también rechazó interpretar a James Bond tras el paso de Sean Connery como agente secreto. Vamos que Clint Eastwood no se casaba con nadie, incluso aunque esos personajes fueran mundialmente famosos. La renuncia a Superman no tuvo nada que ver con la edad de Eastwood, que en esa época tenía 48 años. Quizá demasiado mayor para ser un superhéroe, pero aún así comentaba que incluso habiendo tenido 30 años, hubiera dicho que no. En palabras suyas, no, gracias. Siempre me gustaron los personajes que estaban más arraigados en la realidad. Tal vez hagan supercosas o cosas más que humanas, pero aún así no son cruzados con capa, añadía el actor y director. Y es que recién cumplidas 94 primaveras, Clint Eastwood ha sido durante muchos años uno de los chicos malos del panorama hollywoodiense. Pero había un tipo de películas que se le resistían, la de los superhéroes. Sin embargo, Eastwood no es ajeno a los superhéroes, ya que de pequeño era un fan incondicional de uno de la casa Marvel. Namor, el hombre submarino, ese es el que siempre le gustó. Comentaba que tenía todos sus cómics de pequeño. Namor es un personaje antiheroico que en 2022 apareció en la película Wakanda Forever, siendo interpretado por Tenok Huerta. ¿Y a ti? ¿Te hubiera gustado ver a Clint Eastwood interpretando a algún superhéroe? ¿O consideras que su carrera como actor y director es lo suficientemente buena como para andar con estas cosas? Y es que en realidad, muchos de sus personajes ya son unos superhéroes. ¡Suscríbete al canal!